Creo que el reto más grande es crecer en YouTube. Creo que es lo más difícil lograr. Como dicen, es más fácil hacerle llorar a una persona que hacerle sonreír. Y es bien difícil lograr eso y sobre todo porque el público es muy exigente. Digamos, porque hay demasiados youtubers que hacen con mejor calidad, ya sea con mejor edición, porque cuentan con equipos suficientes. Eso creo que es el mayor reto, mejorar en nuestra calidad del video. Porque es bien difícil crecer, porque uno piensa que es fácil coger una cámara y hablar frente a ella. Pero no es nada fácil. Y eso que nos valora un poco, eso es lo que es el mayor reto, que nos valoren a nosotros. Que nos apoyen, que ahorita somos el canal a mucho orgullo, el número uno de Inbauran. Y que sigan suscribiéndose porque esto es para ustedes. El canal es de ustedes y no seríamos nada sin su apoyo. Creo que una anécdota bonita es que mientras estamos grabando ya nos reconozcan. O sea, se acerquen para decirnos que están grabando o siempre nos dicen que quieren aparecer en los videos. Y es bonito que las personas nos reconozcan. Una anécdota media graciosa es que muchas personas piensan que subimos un video hace... Cuando recién iniciamos subimos un video que se llama Robar Supermercados, la mía de Otavalo. Y muchas personas piensan que es real. Y no es verdad, es sola edición porque pedimos permiso y todo eso. Y muchas veces me escriben diciendo que es un mal ejemplo, etc. Y es gracioso por nosotros porque digamos que no estudiamos actuación ni nada, pero se creyeron eso.